No estoy acostumbrada Mi primer día sin ti Que aún digo nosotros Cuando estoy pensando en ti Todo te marcharía sin ninguna explicación Quizás te parezca fácil Que soporte este dolor Rápido partir Nunca me dijiste nada Acercada a tu pasión Seducir hasta ganarlo Y después decir adiós Oh bueno, 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 bueno Porque este es mi primer día sin verte Este es mi primer día sin ti Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeña Si no estás aquí No lo puedo entender Oye, 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 oye Cuando terminó el verano Todo parecía bien Pero no me daba cuenta Pero no me daba cuenta Tu espera, oye, 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 oye Y la habitación Y la habitación se me hace gigante Y la habitación se me hace gigante Me siento tan pequeña Si no estás aquí No estés aquí No lo puedo entender No estés aquí Oye, 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 oye Mucho gracias